Tenemos una panceta, una panceta de cerdo, que la vamos a hacer crocante. ¿Cómo lo podemos hacer en estos microondas? Aquí lo vamos a ver. Primero, la panceta, tenemos un corte rectangular, lo vamos a pinchar y comenzamos a darle. Si la cámara, ahí se comienzan a ver los agujeros que comienzan a marcarse en la panceta. Algunos pasos vamos a utilizar, de hecho, los tres sistemas de cocción que tiene el microondas. Y bueno, tenemos esto, ahora lo vamos a marcar con un cuchillo, solamente vamos a cortar el cuero. Muy bien, hemos terminado de cuadrillar, o sea, estos cortes encuadrados en la piel. Vamos a ponerle un poco de sal, un poquito de ajo en polvo por el lado de la carne y por arriba otro poco más de sal. Solo sal, aquí ya no el ajo porque si no se podría quemar el final. Vamos a poner agua en la base de la bandeja, vamos a poner la panceta y vamos a darle en microondas a potencia máxima durante 15 minutos. Bien, muy bien, han pasado 15 minutos, vamos a abrir. Mientras que vamos traspasando, vamos a precalentar, vamos a traspasar una bandeja a otra, vamos a precalentar en convección a 250 grados. Y va a precalentar. Voy a traspasar acá esta panceta. Y ahora vamos a llevarlo a convección a 250 grados por 20 minutos. Vamos a ponerlo en el, no en la base, sino en el primer nivel superior, ¿sí? El primer nivel. Ahí va. Vamos a darle el tiempo, 20 minutos. Y que empiece la cocción. La panceta ya está con un poco de color. Vamos a sacarla. Quiero que vean cómo ya comienza, como a querer reventar la piel, ¿no? Se comienzan a formar los primeros globitos, ¿no? Con unos cuantos puntillazos aquí. Ya la piel está suave. Ahora, a dorarse, de hecho. Así que voy a tomar esta cuchara para ponerla debajo. Y elevar el nivel y que toda tenga más o menos el mismo nivel. Hemos pasado por convección y ahora vamos a entrar a dorado, a dorador, a gratinado. Así es que... Y vamos a darle 15 minutos en el dorador. Muy bien, han pasado 15 minutos con el dorador a máxima potencia, potencia 3 en este caso. Y vamos a sacar la panceta, vamos a ver cómo ha quedado. Nos hemos ayudado con una herramienta muy básica, de repente una cucharita que tenemos por ahí, que no usamos mucho para levantar. Y miren cómo tenemos la piel toda crujiente, está muy bonito. Muy bien. Abrimos. Y ahora en el nivel de arriba, lo más arriba que podamos. Ahí va a entrar. Calculamos bien. Yo, por ejemplo, voy a darle en dorador máximo, a máxima temperatura, unos 2 minutos y vamos a ver qué es lo que ocurre. Han pasado 2 minutos. Vamos a ver cómo ha quedado. Recordemos que hemos puesto en la parte superior del horno. Y esto está como quiero, esto está como quiero, está perfecto. Vamos a ver, agarramos el cuchillo, al revés del cuchillo. Bien, clavamos acá. Eso es. Bueno, yo quisiera ponerla así para empezar. Miren, un borde, un bolsito. Esta la vamos a poner aquí echadita. Y esta por acá. ¿Ven? Así es que espero que lo disfruten y combínenlo con lo que gusten.